quinientos cincuenta y siete minutos completa la selección colombiana de fútbol sin marcar un solo gol en las eliminatorias rumbo al mundial de Qatar dos mil veintidós seis compromisos de forma consecutiva donde Colombia no sabe lo que es celebrar donde Colombia sigue sin traducir lo poco que genera a través de un juego repetitivo de un juego predecible donde Colombia lo que hace es lateralizar buscar a través de centros estériles, infértiles, con mojica, con cuadrado cuando se insiste con él como lateral derecho y con otros laterales que han pasado en el último tiempo más allá de esas decisiones incorrectas de Reinaldo Rueda sin gravitar en el arco contrario y hoy Colombia está quedando eliminada del mundial y hoy Colombia con una generación muy buena unos futbolistas que se encuentran en la élite que se encuentran jugando continuamente que se encuentran en equipos o con mucho protagonismo hoy Colombia está al borde de quedar eliminada con dos compromisos por fuera de su casa uno ante Argentina aunque ya clasificada sin Messi sin jugadores importantes como Depol como Paredes pero que sigue siendo un rival supremamente complicado y el otro es Venezuela en la última fecha con Pekerman que hoy debutó con una victoria 4-1 ante Bolivia que es el próximo rival de la selección colombiana de fútbol como local ojo primero Argentina y luego Bolivia pero ya hablando y analizando y pensando en lo que ha sido este esta debacle de Colombia esta derrota 1-0 ante Perú dolorosa por cierto porque Perú no acostumbra a ganar acá en Colombia hace rato que no lo hacía la última vez había sido en el 97 hace mucho tiempo que Colombia no perdía con Perú en Barranquilla es una noticia dolorosa pero a ver es consecuente con todo lo que se ha visto de Colombia en los últimos compromisos hay una gran responsabilidad en el técnico porque no sucede porque sí que un equipo demore o complete seis partidos de forma consecutiva sin marcar gol algo está pasando algo está ocurriendo y tiene que ver primero con la dirección de campo que no ha sido muy buena una dirección de campo que deja mucho que desear primero con las confecciones de varias formaciones por ejemplo lo de lo de cuadrado como lateral hace rato que no funciona no ha funcionado con rueda y sin embargo el técnico insiste insiste porque quiere mantenerlo en la formación titular porque quiere juntarlo con James con Falcao con Borré con Lucho Díaz que hoy es el jugador más importante que tiene Colombia por lo menos a nivel mediático aparte de James hoy Lucho Díaz está marcando un hito ya creciente con su posible paso a Liverpool de Inglaterra hay una falla en el señor rueda y es que primero con la con las convocatorias no hay una una cierta convicción a veces se le nota dubitativo cuando prescinde de un jugador luego cuando se lesiona otro lo llama cuando se lesiona por ejemplo un delantero llama un volante cuando se lesiona un volante llama un delantero hay como que unas ciertas inconsistencias en él y ya luego en el manejo de la nómina por ejemplo en las direcciones de campo hoy es para mí inentendible que un jugador como Víctor Cantillo no haya tenido ni siquiera un minuto no haya tenido ni siquiera una oportunidad para darle juego a Colombia en la mitad de la cancha y para evitar que un futbolista como James que corrió muchísimo que estuvo de un lado a otro hiciera recorridos a veces innecesarios y que terminaron permeando su condición física y terminaron incidiendo en el rendimiento del jugador más claro que hoy tuvo Colombia como lo fue James Rodríguez y luego jugadores como Jimmy Chara que en la selección Colombia no ha rendido que hoy Jimmy Chara estuvo en el lugar donde podría estar un Víctor Cantillo un James en toda la frontal él con un pase errático provoca el inicio de la jugada del gol de la selección de Perú y así hay un montón de defectos en estas convocatorias del técnico Reinaldo Rueda y en su dirección de campo y en una pobre estadística más allá de que ocupó el tercer tanto el tercer puesto perdón en la Copa América y más allá de tener a Colombia en muchas fechas entre el cuarto y el quinto puesto ahora quedan partidos muy difíciles muy complicados donde el técnico tiene que hacer lo que parece imposible que es primero devolverle la motivación a un equipo que se ve tenso que se ve bastante contenido devolverle toda esa buena energía a Colombia y clasificarla al mundial ya no sé si lo logre directamente es muy complicado pero tratar de ir a repechaje ya veremos lo que va a ocurrir ante Argentina partido complicado difícil en Córdoba allá en el sur edad Gracias.